Según el INEI, la cifra de mujeres que deciden ser mamás después de los 40 ha aumentado en 26%. Y es que hoy día muchas mujeres tienen como principal objetivo el éxito profesional. De hecho, entre las artistas hay varias como Madonna, Salma Hayek, Julianne Moore, Halle Berry y Nicole Kidman, que dieron a luz a sus hijos después de los 40 años. El problema es que a esta edad el reloj biológico no es el mejor aliado y es difícil quedar embarazada y en algunos casos hasta imposible. Pero ahora gracias al avance de la ciencia con innovadoras técnicas como la embrioadopción y la ovodonación, las mujeres pueden ser mamás aunque ya no ovulen o sus óvulos estén debilitados. El siglo XXI trajo consigo una etapa llena de cambios. Después de todas las luchas por las que las mujeres hemos atravesado, la globalización y el cambio en la sociedad, ¿qué mujer no prioriza su crecimiento profesional a la vida amorosa o a formar una familia? Dicen que la maternidad es un privilegio, es el deseo de muchas mujeres, es el momento más esperado después del matrimonio. Pero déjame contarte algo. ¿Sabías que según un estudio del INEI, la cifra de mujeres que deciden ser madres después de los 40 años ha aumentado en un 26%? Existe hoy en día una postergación de la maternidad. La mujer quiere lograr objetivos económicos y profesionales que van aparejados también, no necesariamente de un tiempo reproductivo, de un target reproductivo. Pero si crees que este es un fenómeno que solo ha llegado a Latinoamérica, déjame decirte que hasta las más famosas de Hollywood han postergado su maternidad después de haber desarrollado sus carreras en el séptimo arte. Una de ellas es la bella Kelly Preston, esposa de John Travolta, que luego de la pérdida de su primer hijo, Jet, se dio una segunda oportunidad y a los 47 años tuvo un nuevo bebé al que llamaron Benjamin. Salma Hajek a los 41 años tuvo a su hija Valentina. Puma Thurman a los 42 años, Mariah Carey que salió al escenario a cantar con sus dos mellizos en la pancita y la fantástica ganadora de numerosos Oscar, Meryl Streep que dio a luz a su cuarto retoño a los 42 años. La lista es innumerable. I was 38, and nobody understood how this happened, but I found myself pregnant. Everyone was telling me, you are crazy, you know, your career is going so well, and you can't have a baby now, and what are you going to do, and you barely know this guy, and I barely knew this guy, and I just thought, you know what, this is something I'm not overqualified for, this is going to be really an interesting thing. Y si te preguntas cómo o por qué, pues no es un milagro. En muchos casos es gracias a la ciencia. En nuestro país existe una clínica especializada en fertilidad. Le da esta posibilidad a muchas mujeres. Si bien la disminución del potencial reproductivo a partir de los 40 años es caótico, nosotros tenemos que saber que existe una gran solución. La medicina personalizada y la tecnología de punta. Son los dos pilares en los cuales nos vamos a apoyar para que el huevito que quede de este nido que en algún momento fue superpoblado llegue a casa en forma de un nido. No existe solamente un método, sino varios para poder disfrutar de lo hermoso de la maternidad. Uno de ellos es la ovodonación. Consta específicamente de la donación de óvulos de una mujer joven que tenga buena calidad de óvulos para ser utilizados en una mujer la cual tiene ya un problema de una falla ovárica en la cual sus óvulos ya no son los adecuados para que pueda embarazarse. Pero también existe la congelación de óvulos que ayudan a una mujer que quiere postergar su embarazo hasta pasado los 40 a tener óvulos de ella misma ya que decidió congelarlos de joven. El tiempo que pueden estar congelados los gametos en realidad ya sean óvulos o espermatozoides es indefinido. No hay un tiempo límite en el cual uno tenga que descongelarlos porque se malogran. No. Pero si no es posible ninguna de las dos primeras, aquí hay una que también es completamente viable. Hay pacientes que no solamente tienen que recurrir a los óvulos donados sino que tienen que recurrir al banco de semen para lograr tener un embrión con características genéticas saludables que permitan un nacimiento. Y ahí es donde existe lo que conocemos nosotros como la adopción embrionaria. Escuchó bien la adopción de un embrión y el doctor especialista Marcelo Belit nos explica en qué consiste. Esta se efectúa fundamentalmente cuando una paciente tiene una carencia en el ámbito de calidad ovárica o tiene mala calidad de óvulos o sobrepasa los 40 años o ha tratado de lograr descendencia y esta no ha podido ser. Y se junta con un hombre cuya calidad espermática es muy pobre, una disminución de la movilidad de los espermatozoides. ¿Alguna vez has escuchado la frase que dice que las mujeres somos el sexo débil? Pues ya sabes que es una completa tontería. Somos capaces de enfrentar cualquier reto cuando nos plazca, después de sentirnos realizadas, tanto en el ámbito laboral y el personal. Nunca es tarde para absolutamente nada y mucho menos ahora con la ciencia y la tecnología que ha avanzado tanto en los últimos años. Tal vez nos traiga sorpresas mucho más adelante.